Bueno pues 8 de la tarde 17 minutos por nuestro reloj y bueno pues desolador el ambiente que estamos viendo en los palcos por las calles de nuestra ciudad en esta jornada de jueves santo un día que se ha estropeado y bueno pues nosotros desde este punto desde carrera oficial como comprenderán poco le vamos a poder contar solamente les recordamos que la oración en el huerto en tan solo unos minutos decidirá que va a hacer hoy aunque con la que está cayendo parece que puede ser obvio aunque no adelantemos acontecimientos y bueno pues vamos a marcharnos a estudios centrales con antonio moure que creo incluso que tiene protagonista antonio un saludo muy buenas tardes por decir algo muy buenas tardes efectivamente por decir algo gracias compañero eduardo fernández retomamos la retransmisión desde estudios centrales nuevamente para ir tomándole poco a poco el pulso a esta jornada ahora a ciaga que nos está dando un revés meteorológico ya casi definitivo a esta jornada de jueves santo porque al menos fíjense ustedes por lo menos a esta hora que auténtico chaparrón está cayendo en la ciudad de los que suena verdad se colaba por los micrófonos ambientales que tenemos dispuestos en la alameda de cristina desde aquí vamos a ordenar un poco lo que se refiere a nuestro trabajo también la jornada porque saben ustedes entre otras cosas que la hermandad damos paso efectivamente vamos ya de inmediato pero se han tomado un tiempo mayor dolor y lanzada se anunciaba en principio de una manera oficiosa que la hermandad de mayor dolor no salía en todo caso tenemos al otro lado el hilo telefónico a pedro pérez presidente de la unión de hermandades buenas tardes a agradecemos de verdad su presencia a través del hilo telefónico pedro mayor dolor sigue con la hora de espera verdad es una vez que está a punto de cumplir la hora porque a las ocho y 20 y nos comunicará lo que se encuentra ahora mismo aquí en la sede de la hermandad y estamos a la espera de que nos digan que lo que van a hacer perfectamente en lo meteorológico a las ocho era el último de los partes que habitualmente recibe de la agencia estatal de meteorología personalizados la unión de hermandades qué tiempo nos da para los próximos minutos pero para los próximos minutos parece que esta cola de agua que se ha colado está descargando es desconocer exactamente el tiempo que va a tardar en hacerlo pero todo apunta a que de aquí a las 11 de noche y se irá después de descargar se irá aclareando y de hecho ya madrugada se adelanta como que la madrugada en principio estará limpia de agua se habla incluso que la madrugada podría estar limpia de agua no sólo hasta las seis sino incluso alcanzando las ocho de la mañana exactamente lo que pasa que eso es ese límite horario para que ir matizando la medida que pase el tiempo perfectamente en cuanto a las decisiones que han tomado las hermandades que han decidido salir a la calle desde la unión de hermandades cómo se valoran las mismas pedro total apoyo siempre se lo hemos dicho que hagan lo que hagan ella el consejo lo que tiene que estar es para apoyarla y aquí nadie se equivoca sino todo el mundo toma la decisión en función de lo que creen que es mejor para la costadilla y nunca es un error ni quedarse dentro ni salir fuera a pesar del riesgo todos sabemos que queremos cumplir la estación de evidencia y el consejo todo contrario lo que está aquí es para apoyarla haga lo que hagan y así se lo hemos transmitido el principio una aclaración que nos llegaba a través del 101 frecuencia modulada creo que en conversación y digo creo lo entre comillos con dionisio valencia miembro de tu consejo sobre la normativa en cuanto a salida y entrada hubo cierto tertulia os hablo que cuando la hermandad de la veracruz había salido y vuelto a regresar a su templo y cerrar las puertas que la normativa impedía hacerlo yo he comentado que desconocía esos términos exactos no sé si pedro pérez nos puede comentar algo al respecto yo he hablado un poco de memoria pero si después he confirmado que la normativa no decía nada al respecto solamente se plantea que si la costadilla llega hasta la carrera oficial se inicia lo que es la es la carrera oficial ahí ya sí que no puede volverse a su templo y volver a salir pero hasta el límite digamos de la carrera oficial la costadilla si puede volver volverse y volver a iniciar otra vez lo que es la estación de prevención por lo cual ha quedado aclarado y nada y la veracruz ha actuado correctamente perfectamente pedro y tendremos procesiones esta madrugada santa pues todo apunta que sí todo apunta que sí porque el tiempo climatológicamente va a estar va a acompañarnos en su bonanza y todo parece ser que sí de todas maneras habrá que esperar un poco la el avance de la noche perfectamente pues pedro pérez presidente presidente de la unión de hermandades de jerez muchísimas gracias de verdad por la atención prestada son momentos siempre delicados de lluvia de tensiones y creo que hay que agradecer especialmente que siempre que te llamamos esté presto y dispuesto a hablar con nosotros muchas gracias y toda la suerte para para las horas que quedan por delante muchísimas gracias por cierto que josé antonio vázquez a través del facebook felicita y da un abrazo fuerte a todos los cámaras que realizan su trabajo en la jornada de hoy especialmente y sobre todo a los compañeros que se encuentran ahí en ese lugar que están viendo en la carrera oficial porque ellos están a la intemperie están mojándose para que ustedes puedan ser testigos de todo lo que acontece en nuestra semana santa y por tanto dice josé antonio que el abrazo fuerte especialmente para todos los cámaras de honda jerez pues eso es lo que hay vamos a estar de todos modos muy atentos a lo que ocurre ya lo haremos con el delegado de día a ver si podemos o procuramos que nos atienda el bueno de paco gómez porque ya se ha cumplido se ha cumplido el tiempo si mal no apunto el dato que tiene el mayor dolor son las ocho y veintidós minutos estará a pronunciarse sobre si realiza su salida o no la hora ha pasado si abrieran ahora las puertas no podrían hacer su salida porque está lloviendo en todo caso conoceremos la opinión oficial la decisión oficial de la hermandad del mayor dolor el huerto por aquellos que salía a las ocho menos diez tiene hasta las nueve menos diez para pronunciarse vamos a ver qué pasa aunque podemos en caso de que imaginando pues sólo quedará una la carrera oficial o en la calle tendríamos un jueves santo evidentemente un tanto deslucido evidentemente con todo el cariño les contaríamos lo que sería una procesión en la calle que siempre es una procesión y que nos viene por ejemplo a recordar lo que acontecía el pasado viernes santo del año pasado cuando salía el cristo y realizaba su estación de penitencia fuera como fuera es una decisión que deben tomar los órganos competentes de cada cofradía y nosotros estamos aquí para contarles lo que ellos decidan en nuestro facebook les comentamos también a esta hora de la noche o de la tarde que un amigo josé manuel gonzález de entre varales onda jerez crtv nos cuenta que acaba de llegar de la recogida de la veracruz y estaba lloviendo a cántaros pronto ha dicho colgará fotos pues estaremos también atentos porque no para darles participación a todos ustedes con sus fotos que nos han nos han ayudado muchísimo paco gómez lo tenemos al teléfono delegado de la unión de hermandades para este jueves santo paco gómez muy buenas tardes paco gómez buenas tardes hola paco gómez parece que no nos escucha paco gómez buenas tardes bueno pues ha ido a esa conexión parece que estaba pero ha colgado no sabemos si es que le estaban hablando o comunicando algún tipo de decisión respecto a lo que queda de de jueves santo y nos vamos a ir con ahora a imágenes que nos sitúan en la iglesia de san dionisio a las puertas de la iglesia de san dionisio ahí lo ven paraguas abiertos y expectación por saber que va a decidir la hermandad del mayor dolor que tiene que estar al hacerlo por eso estábamos intentando entablar comunicación con paco gómez seguiremos en el empeño porque ustedes tienen que estar informados claro que sí sobre cómo continúa está como decimos aciaga noche tarde noche de jueves santo en nuestra ciudad ahí están los planos en la que fuera también en este primer plano plaza de escribanos plaza de la asunción hoy y en esta recoleta plaza llena de naranjos doctor revuelta y montiel que así se llama fíjese ustedes como yo vi a esa hora en la que él es grabábamos esas imágenes y que ahora estamos emitiendo para que se hagan también una composición de forma de lo que sucede de cómo está la cosa en los aledaños en las cercanías de san dionisio esa puertecita que ustedes al fondo da paso a la casa de hermandad del mayor dolor luz encendida y muchísima incertidumbre aunque ahora parece que el tiempo está pues diciendo que no está por la labor de ver que se vean cofradías el jueves santo por lo menos que completen su estación de pertencia las hemos visto aunque por minutos por escasas horas algunas de ellas redención y también la hermandad de la veracruz que ya se encuentra en san juan de los caballeros la hermandad de 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 la o caminan por ver a arriba estarán buscando quizás y es un suponer un lugar para un refrigerio para tomar fuerzas mientras esta lluvia continúa de una manera ahora incesante pertinaz desde luego y el sonido que escuchan ustedes de fondo pues también nos lo dice bien a las claras bueno pues en esa estamos no sé si es posible la comunicación con paco gómez rogamos a los compañeros que no tienen imposible pues vamos a recordar que la hermandad de la vera cruz se encuentra ya en su templo de san juan de los caballeros ha regresado a san juan de los caballeros y ya se encuentra en su interior después de que la lluvia se hiciera o hiciera acto de presencia de una manera más continua y fuerte la hermandad de la redención que salía después de 25 minutos de espera del templo de del santuario de maría auxiliadora alcanzaba la carrera oficial incluso en hora pero en los primeros tramos a la altura de nuestras cámaras aquí en la alameda de cristina decidía tomar hacia la capilla de san juan de letrán sede canónica de la hermandad del nazareno ante la fuerte lluvia y allí está refugiada mientras que la hermandad del mayor dolor y la hermandad del huerto se daban una hora de espera para decidir qué hacían finalmente ya se ha cumplido la hora de espera de la hermandad del mayor dolor quizás haya habido ya pronunciamiento estamos intentando conocer de primera mano que deciden la hermandad del huerto tendrá que pronunciarse dentro de 20 minutos repito dentro de 20 minutos la hermandad del huerto decidirá si sale a la calle o no desde facebook nos comentan nos solicitan información nos dicen oye por cierto redención tiene que salir para dejarle sitio a la hermandad del nazareno si saliera verdad esperemos que para la madrugada no llueva un saludo también que no lo hemos comentado la hermandad de la lanzada decidía no salir la hermandad de la lanzada decidía casi sobre la hora en la que tenía previsto abrir sus puertas no salió de hecho nos parece ver ahora en ese plano a algunos nazarenos tenemos a paco gómez paco gómez buenas tardes gracias por la atención sabemos tenemos noticias nuevas sobre lo que hace la hermandad del mayor dolor bueno el mayor dolor en principio parece que no sale porque claro está cerrado el tema de agua pues no no sale y vamos ahora para el huerto está reunido la junta de gobierno ya decidirá lo que sea perfectamente podemos decir a esta hora de la noche o de la tarde noche ocho y media la hermandad del mayor dolor no hará estación de penitencia a la santa iglesia catedral para como me y por la red yo voy a estar guardada en nazareno que ahora vamos a estudiar la forma de vuelta hacia hace su parte del muerto que levantó un poco tiempo está bastante verdad perfectamente pues información muy valiosa gracias paco seguiremos en contacto y esperemos que las próximas horas bueno pues siga siga ese trabajo como lo estáis realizando y sobre todo por el bien de las cofradías muchísimas gracias bueno pues ahí está la noticia la hermandad del mayor dolor también ha decidido no salir no hacer estación de penitencia en este jueves santo por lo que sólo resta una de la nómina de cinco cofradías que componen este jueves santo jerezano y es la hermandad de la oración en el huerto fíjense ustedes como ya ven ahí nazarenos en las imágenes no logramos o no acertamos por el color nos parecen nos parecen nazarenos de de la hermandad de la lanzada pero en fin no podemos identificarlo bien pero como les digo la hermandad del huerto es la que en torno a las nueve menos diez a las veinte y cincuenta horas si no antes si lo tienen claro decidirán qué hacen si van o no a la catedral un jueves santo que en principio según los partes sinceramente a priori esta mañana incluso ayer parecía que podíamos tener cofradías en la calle hubo una jornada similar en cuanto al tanto por ciento de de lluvia quizás que fue la jornada del del martes santo y del lunes santo sobre todo pero ahí respeto el tiempo y se pudo casi completar el lunes santo la jornada en fin bueno pues estaremos a lo que decida la hermandad del huerto nosotros señoras señores vamos a hacer un alto publicitario nuevamente en la sintonía cofradiera de onda jerez radio televisión y a vuelta de la misma estará aquí en estudios centrales el compañero eduardo fernández que le narrará los acontecimientos que queden de aquí en adelante y poco a poco iremos mirando a cómo se va perfilando la madrugada santa publicidad y continuamos